Próxima estación de Chihuahua Bésame, bésame, bésame mucho, Chihuahua, te siento, te siento en mi corazón, Chihuahua, seguimos bailando toda la noche, Chihuahua, es el verano de Chihuahua, Chihuahua Es uno, es dos, es tres, es cuatro Chihuahua, 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 Chihuahua Te quiero, te quiero, te quiero amor Chihuahua, Chihuahua, la bota estás Chihuahua, todo el mundo en la pista de baile Chihuahua, es el verano de Chihuahua Chihuahua, que uno, que dos, que tres Señoras y señoras, próxima estación, Chihuahua Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua Chihuahua, 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 Chihuahua Chihuahua, Chihuahua, la bota estás Chihuahua, Chihuahua, la bota estás Chihuahua, Chihuahua, la bota estás La bota es dais Chihuahua Chihuahua Chihuahua